Mi nombre es Elsa, hace un año exacto me operaron, me hicieron la manga gástica, gracias a Dios todo ha salido muy bien, he bajado 50 libras y prácticamente no he cambiado nada en mi vida más que comer menos, todo me ha salido perfecto, me ha facilitado mucho la vida y todos estos cambios no me arrepiento de que haya pasado, yo tengo 15 años, tenía 14 años cuando me operaron, yo le recomiendo a la gente, a los jóvenes que es lo mejor que pueden, es una decisión muy padre, te cambia demasiado la vida y es algo que sí se lo recomendaría si alguien me preguntara. Gracias por ver el video.